Hola que tal como estan? Espero que muy bien, yo soy Francisco Javier y en este video vamos a dar un tour por mi taller esta es la ultima vez que grabo este taller ya que en breve me mudare a otra casa y bueno pues ya sera otro taller el que les mostrare mas adelante en esta casa estoy rentando, entonces aproximadamente como en un mes ya me iré a la casa que compre, que adquiri donde voy a tener un taller, el nuevo taller entonces bueno pues ahorita les muestro este como final para que igual luego cuando tenga ya bien ordenado mi otro taller se los presento también entonces pues vamos a iniciar en este taller tour y bueno pues primero les menciono que esta es la puerta que entra a esta habitación que es una habitación pues un poco grande osea si esta grande pues me sirve perfecto o me sirvio perfecto para mi taller estos años que estuve aqui y bueno pues ahorita vamos ya a mudarnos a otra casa entonces bueno pues ya voy a mudar ahi mi taller entonces el otro espacio que tendre es mas grande que este entonces vamos a ver como lo acomodo y tambien tendre un espacio aparte para tener una tienda vale por eso bueno pues ya lo veremos mas adelante ahorita me puse guantes porque tengo las manos bien maltratadas porque he estado trabajando en mi casa no se mucho de ahora si que de trabajos de construccion pero bueno pues ahi estoy ayudando en lo que pueda y principalmente quien me esta ayudando es mi hermano mayor Samuel y tambien quien esta trabajando conmigo es mi primo el es el encargado de la construccion osea de todo lo que se tiene que hacer y mi hermano pues me esta ayudando el tambien el es doctor pero el sabe mucho de todo entonces pues bueno me estan ayudando ahi a que quede la casa bien bonita bueno pues vamos a iniciar con este taller tour vamos a ver que esta es la puerta osea por aqui entro al taller y en esta puerta tengo algunas maletas colgadas a mi me gustan mucho las mochilas esta es la maleta que llevaba al gym estas las uso para cuando iba a los tianguis o cuando iba a la ciudad de mexico a tepito o asi pues me lo llevaba para ir de caceria a comprar pues diferentes cosas ok ahora vamos a ver que aqui tengo un rack bueno no perdon una como se le llama esto estanteria o no se donde tengo estas cajas azules normalmente desde que empece hacer bebe reborn me hice como fanatico de las cajas el problema que tengo es que suelo comprar muchas de un solo tipo porque no me gusta que haya variado es decir no me gusta que haya una caja azul una verde una rosa una bla 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 siento algo extraño entonces bueno pues tengo que comprar todas del mismo color por eso es que tengo todas estas azules tengo aqui mas azules tengo por ahi mas azules ven aqui estan tambien mas cajas azules y estas otras obviamente tengo de otros colores como transparentes porque antes pues las compraba asi entonces las fui sacando para meter nuevas cajas por ejemplo estas son todas iguales porque pues siento algo extraño si no son iguales entonces ahi estan todas esas iguales todas esas tambien ok que es lo que tengo en cada caja bueno pues tengo muchas cosas tengo este kit pintados kit en blanco bebes ya terminados guardados este bebes que les falta poner cabello o injertar cabello entonces estan guardados ahi antes los dividia por este por motivo por ejemplo aqui antes guardaba cuerpos de bebes importados elaborados durante el 2020 y por ejemplo aqui dice cuerpo rnmx pero ahora ya no los clasifico asi porque es un poco muy no se aprovecha tanto espacio habia dias en lo que una caja estaba vacia y todo lo demas ya no me cabia entonces para evitar eso ahora les pongo a 1 a 2 a 3 a 4 a 7 y asi y en mi celular guardo que es lo que tiene esta caja que es lo que tiene esta otra caja que es lo que tiene esta caja por ejemplo lo que si esta etiquetado como tal es esta que son los kits para curso o para venta como bebes river o esta que son kits ediciones limitada o especiales ok ahi tengo esto que usaba cuando iba al gym tambien tengo estas proteinas que consumia cuando estaba en el gimnasio pero pues desde que empezo lo del covid fuerte pues deje de ir y ahora pues ya nada mas en espera cuando digo como dicen si dios y la vida me lo permite poder regresar al gym en breve pues porque me estoy poniendo bien gordo ok bueno pues aqui tengo esta ipad que realmente esta apagada asi desde hace mucho ya no funciona bien como que se vuelve loca y no creo que ya no me acuerdo ni porque ya no la uso pero ya no funciona muy muy bien ademas pues ya es algo viejita aqui tengo unos cuadros que tengo que colgar este es un certificado de un curso que tome para hacer ojos este es un dibujo de mi hija se quedo atorado aqui tengo estos este papeles que uso para envolver esta guillotina que uso para cortar los los este como se llama los certificados de nacimiento las calcomenias y todo eso ok porque cuando las imprimo me las dan en una hoja grande y las tengo que cortar ahi en este tabloide vamos a ver ahora con esta parte aqui tengo en esta caja digo en este bote tengo no me acuerdo pero tengo o kits o tengo chupones o tengo algo este ah no creo que ahi tengo no 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 creí que tenia ropita pero no bueno aqui tengo algunos godetes para los cursos tengo ahi mi impresora aqui tengo unos libros cuando estaba en la universidad en la facultad de computacion por ahi tengo otros pero no se donde los voy a guardar de hecho estoy buscando uno que le hice una portada bien padre y no se donde lo deje ok aqui tengo cabellito en esta bolsa tengo este los manerales de injerto tengo bolsitas para guardar los ojos los cabellos y asi aqui tengo mi primer consola bueno mi primer consola que les voy a mostrar es una playstation 3 ya es una play viejita pero pues me gusta algunos juegos de esta consola por eso es que ahi la tengo aun la juego de vez en cuando y no porque este viejita sino que realmente no me da tiempo de jugar esta es otra ipad que tengo este es de de mis hijas aqui se rompio y bueno este tambien ya no la han usado ya no se las he cargado déjenme ponerla aca porque si no luego se me olvida ni me acordaba que estaba ahi y aqui tengo un play station 2 entonces tengo el play 2 el play 3 y aqui tengo un videojuego de xbox 360 pero este lo juego en el xbox one porque es el que tengo ahorita bueno tambien tengo el xbox 1 pero lo tengo guardado no tengo espacio para tenerlo aqui aqui nada mas puse los que voy a jugar entonces tengo esta xbox one tengo una playstation 4 tengo mi nintendo switch aqui esta dentro de hecho aqui esta su dock para poner la nintendo switch y que mas ahi ya les mostre que tengo unos muñecos creo que ya se los mostre tengo unos juguetes esta mascara y bueno pues ya vamos ahora a esta parte que es donde esta la computadora y aqui en estos botes tengo microesfera de cristal vamos a verla se las muestro por si no la conocen esta es la microesfera de cristal que es como un polvito como si fuera azúcar el cual bueno pues tiene se usa para dar peso a los bebés en este bote tengo bolitas de plástico que lo uso para los cursos normalmente aqui pinto por eso esta este rack de secado esta la quito y la pongo la quito y la pongo para pesar las cajas cuando van a ser envíos internacionales para sacar las medidas y el peso exacto y este y calcular el costo de envío ok bueno ahorita aqui normalmente tengo a mi bebe yoda nada mas que ahorita pues esta este que estoy elaborando y este se va a ir para estados unidos va a quedar como ese mas o menos ese es el mio esta su cajita de hasbro este bebe lo tengo aqui porque tambien quiero repintarlo pero de hecho ya tiene aqui como dos meses o tres meses esta muñequita tambien la tenia aqui porque la quiero repintar pero pues tambien desde cuando que anda por aqui y ahorita pues la acomode ahi para el video tengo esta no es una tablet sino que es una este un asistente es de google ok google entonces ya que le dicto por ejemplo ok google ah bueno ahorita que se quite lo siento no te entendí a ella la uso para dictarle mire por ejemplo ok google activa horno blanco muy bien encendiendo el horno blanco ok google activa horno negro de acuerdo encendiendo el horno negro ok google apaga horno claro apagando dos tomacorrientes entonces bueno pues ella la uso pues para mientras estoy trabajando asi le voy indicando que es lo que quiero que haga y pues es muchisimo mas facil ok en esta computadora lo que hago es este editar los videos que subo para youtube y los guardo todos los videos de la cámara los guardo en este disco externo y los edito aqui y los subo desde aca esta laptop normalmente la compre pues para grabar los cursos y para trabajar en la edicion de los discos del blu ray porque no sabia trabajar aqui entonces aqui lo edite despues lo mande aca para hacer los discos osea para hacer el formato la iso y todo eso entonces esta tambien la uso de vez en cuando para para jugar pero mayormente era para los cursos aqui se me mancho de blanco porque la tenia alla arriba y estuve en contacto con la madera blanca y se pinto le voy a pasar un poquito de alcohol y que mas tengo bueno pues en esta parte tengo mas cajas como pueden ver es la parte que esta junto a la puerta de entrada en este pues mueblecito tengo muchas cosas como son chupones tengo biberones tengo pañales de recien nacido bueno estos son de recien nacido y estos son un poquito mas grandes perdon mas chiquitos y pues aqui tengo alcohol en gel para desinfectarme las manos antes de empezar a empaquetar y todo eso aca tengo mis calcomanías para las cajas mis certificados cuando voy a empaquetar un bebe bueno pues llego aca tomo unas hojas de cuidados tomo un certificado y tomo unas calcomanías y las guardo en el en los este como se llaman en los sobres pues para meterlo en sus cajas ok aca tengo una ventana la cual abro para que se ventilen mis dos hornos que tengo ahorita funcionando entonces bueno pues ahi estan esos hornos esta mesita aqui tengo unas cosas de un un blu ray y otras cosas de audio que desconecte y bueno pues aqui tengo unos kits este ventilador normalmente lo uso para enfriar y este ventilador lo uso para extraer el aire de los hornos lo bota y ya no huele como a vinil y esta bien fresco todo aca tengo ropita no aqui tengo cobijas aca tengo muñecos para las fotos ahi tengo no me acuerdo que mas hay moñitos zapatitos ropita aca tengo kits fk aca tengo kits originales pero creo que son los que yo tengo para mi estos son los fk tengo unas pinitas de bebe yoda que no tenian que ir ahi pero ahorita estan ahi y aca tengo pues muchos muchos materiales que no les mostrare porque eso ya como les comento es parte de mi pues de mi trabajo de mis secretos entonces bueno pues no se los voy a poder mostrar ok que mas bueno pues vean aqui tengo juguetes juguetes que eran mios estan guardados ahi porque no tengo espacio para ponerlos esta cabeza de miguel por ahi no se ni por donde anda el miguel pero ahi esta tengo aqui en esta caja esta caja esta llena de juguetes nuevos nuevos que antes yo queria hacer un canal bueno de hecho lo tengo el de cazador de ofertas como chacharreros decoracion y cazoofertas donde iba a los super y compraba juguetes en promoción y en descuento entonces tengo muchos tengo muchos videos que no he subido me ha dado flojera pero bueno esto tambien es nuevo esto lo compre para mi hace mucho tiempo esto tambien lo compre en linea pero a un amigo que va a los tianguis son los tres chiflados esas cosas son nuevas de super de promoción de ofertas y bueno pues ahi esta todo lo que he comprado celulares para el negocio Alexa esta tableta para dibujar la que les mostre que uso esta otra google home que por alla anda mi tablet mis computadoras y muchas cosas mas ya me canse de hablar aqui tengo algunas de mis camaras que no uso mucho en equipo que ya lo voy a tratar de aprovechar para poder hacer videos mas mas variados ok aqui tengo el ISO la que esta ahorita en funcion normalmente esto a la primer caida vuela esta cosa blanca y se ve ya medio feo pero bueno este todavía tiene ya poquito pero todavía tiene este es el que uso para para este para cuando voy a empaquetar este es un perfume que uso mi perfume personal ya se me esta acabando ya tengo un poquito este huele bien rico aqui tengo mi bebe que use para el curso nuevo aqui tengo mi bebe abril que ustedes ya conocen mi bebe tony y mi joker por ahi esta aqui esta mi bisabuelita ahi tengo mas juguetes vean otra que vi esos tenis una vez los puse a un concurso en el cual tenian que decir algo no me acuerdo que con tal creo que una experiencia y se lo iban a llevar y nadie 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 concurso imagínense cualquiera que lo hubiera hecho el intento como iba a ser la unica pues se los hubiera llevado pero nadie lo hizo entonces pues ya me los quede esta es mi coleccion de esquelitas tengo todas las esquelitas creo que son 5 si ahi esta 1 2 3 4 5 ahi estan mis esquelitas ok asi que bueno pues eso es todo ahi estan mi joker y mi y ya por ultimo pues esta parte que es una mesa donde tengo aqui mas cosas para rellenar normalmente aqui abajo tengo mis cajas para empaquetar pero ya se me terminaron entonces tengo que recargar aqui tengo cositas para las fotos muñequitos moñitos calcetines y asi aqui no me acuerdo ni que tengo ah imanes y aqui a cali colombia si no mal recuerdo y esta bebe este lia no sabia que osea el otro dia la armé y quedo tapada con esto y ahorita tengo que ver para que clientes porque ya esta y no le he avisado entonces tengo que hacer eso o creo que hasta la volvi a hacer y ya la entregue no se pero bueno ahi esta una bebe lia esta bebe sabes que aqui ya se va a ir a casita y bueno pues eso es todo todo basicamente todo lo que les tenia que mostrar en mi taller tour ya nada mas aqui creo que me falto mostrarles mi microfono con el que pues hablo no pues si para eso son y bueno pues eso es todo espero que les haya gustado mucho este taller tour recuerda que si tu quieres mas video ah vean esta hoja lo puse porque ahi tengo unos foquisimos bien grandes vean esos focotes alumbran bien padre pues ustedes estan viendo como alumbran casi como si fuera este lamparas de esas de las tiendas pero ese como aqui estoy en la computadora de repente ese me causaba me molestaba a la vista entonces que hice le pegue dos hojas blancas tamaño carta y las pegue al cielo al cielo al techo entonces ya no me da de golpe la luz ahi pero me alumbra todo bien pero ya no me molesta entonces bueno pues eso es lo que le hice y bueno pues eso es todo espero que les haya gustado mucho este video yo soy Francisco Javier y nos vemos ah faltó algo muy importante faltó mostrar esto bueno estas fotos en las cuales esta mis hermanos mi mamá mi cuñada y luego aqui esta mi papá y mi hermanito y un dibujo de mia de mi hija mia Fernanda nada mas que bueno ahi esta su mamá su papá y por ahi dibujo creo que tambien hasta su hermanita nada mas que bueno pues puse estas fotos y ahorita no se ve por completo el dibujo pero bueno eso es todo ahora si espero que les haya gustado yo soy Francisco Javier y nos vemos en la proxima recuerda que si te gusto el video da like si no te gusto pues dime en un comentario no me gusto no hagas mas videos como este ok asi que bueno pues eso es todo nos vemos en la proxima antes de terminar el video recuerda seguir a Francisco Javier y a Tiernocitos Ribón en todas sus redes sociales todos los miembros del tierno team y yo les mandamos un fuerte abrazo nos vemos y escuchamos en el proximo video adios chau